Bueno, en realidad ya hemos entendido que hay una carta de renuncia, pero como tú puedas entender el tema de estas renuncias, se presentan directamente a Gobernación. Creo que el día de ayer ingresaba una renuncia. Entendemos que si fuera ha sido un tema personal o un tema de mejoras laborales, no tenemos en realidad el sustento de cuál ha sido el motivo de su renuncia. Lo concreto es que existe una carta, de alguna manera esta carta tiene que seguir su trámite correspondiente, pasa a Gobernación, el gobernador ver la posibilidad de aceptar la renuncia o no y emitir el acto resolutivo correspondiente. Pero ya hay uno que lo está reemplazando en su cargo tal vez. Evidentemente, mientras que no hay una resolución cesando al subverente, porque es una resolución ejecutiva, todavía seguirían el cargo, y en todo caso, si él ya no está presente, la verdad es que el que sigue en su mano debería ocupar el cargo para poder no dejar los administrativos pendientes. Señor Jeter, justamente estamos en una problemática con la región de Puno acerca de los límites. Bueno, el nuevo subverente que va a empezar va a tener que empezar de cero, ¿puedes decir? Para tomar sobre el tema. Bueno, ya no están de cero porque el equipo que trabaja en esa dependencia es el mismo, ya se venga a un nuevo jefe que encabece esto. Bueno, el equipo hace no va a estar eso, va a pagarle el tema. Lo más probable es que se elige una persona que esté involucrada en los actos que se realizaron anteriormente.